De colores, de colores, tengo yo los pantalones, mi camisa es azul, los zapatos son marrones. De colores, de colores. Traigo puesto un corbatín, que me regaló un martín, rojo tengo un calcetín, y el otro mandarín. De colores, de colores. Yo mis lentes traigo verdes y rosados los cachetes, no hace falta que me ponga. En la cara, coloretes. De colores. De colores. De colores. De colores. De colores. De colores. ¡Qué bonito! Amarillo es el sol, que nos da luz y calor. De colores. De colores. De colores. Esta vida se compone. De colores. De colores. De colores. Se compone. De colores. De colores, de colores Yo mis lentes traigo verdes y rosados los cachetes No hace falta que me ponga en la cara coloretes De colores, de colores De colores ¡Qué bonito! Amarillo es el sol que nos da luz y calor De colores, de colores, esta vida se compone De colores